Instrumentos Musicales Estudio 455 Por lo mejor de audio, iluminación y electrónica Presenta Grupo Incom Presenta Notivisión Cubriendo la zona de Libres Oriental Y el Carmen Tequesquitla Porque nos gusta hablar con la verdad Hablar con la verdad Notivisión Números para que usted se pueda comunicar con nosotros 276-104-1740 O al 473-1730 Le recordamos que en el celular En nuestro celular también para mensajes Ya contamos con la aplicación de WhatsApp Así que usted nos puede enviar un mensajito vía WhatsApp Y también recordarles a la ciudadanía Para que también imita su opinión acerca De que si se realizan o no Los arrancones y carreras de carcachas En el municipio de Libres ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo que se realice este evento? ¿O no está de acuerdo? También nos puede decir ¿Por qué no está de acuerdo en que se realicen estos eventos? Y bueno Ya terminamos con la información regional Y ahora pasamos con la información Del gobierno del estado Y es que los plebiscitos en Puebla Solo en 16 casos se encuentran suspendidos Los plebiscitos se desarrollaron Con una copiosa participación ciudadana Hecho que demuestra la confianza de la ciudadanía En sus autoridades Manifestó el titular de la Secretaría General de Gobierno En Puebla Luis Maldonado Venegas Al comentar que el 97.5% De los plebiscitos Se desarrollaron exitosamente Solo en 16 de ellos Se construyen los acuerdos para su culminación Ayer mismo se llegó a los acuerdos correspondientes En los municipios en donde se repetirán las elecciones En los 16 que se comenta Es la comisión electoral y los propios participantes Quienes establecerán las fechas de la reprogramación Al respecto Expresó que hay que tomar en cuenta Que se trata de procesos electorales Con un mayor despliegue de actividades Que la que implican los propios ayuntamientos En los comicios constitucionales Cuando se renuevan 217 cabildos Pues en un proceso como el de ayer Se atiende al triple de situaciones En 657 juntes auxiliares Con cada una de sus particularidades Además son organizadas por cada municipio Y no por un ente estatal o federal Cabe destacar que en solo 16 de las 657 juntes auxiliares Que hay en el estado Se suspendió la elección Y en todos esos casos Existe el consenso de los participantes Para construir las condiciones adecuadas Para su realización Reiteró que la obligación de toda autoridad En cualquier nivel de gobierno Es salvaguardar la seguridad de las personas Y velar por el cumplimiento de la ley de cabalidad A través de las instituciones Gobierno y Embajada de México en Estados Unidos Acuerdan acciones culturales y turísticas Este viernes en la Unión Americana El secretario general de gobierno del estado de Puebla Luis Maldonado Venegas Sustuvo una reunión de trabajo con el embajador de México En los Estados Unidos Eduardo Medina Mora Y su equipo de colaboradores A efecto de integrar una agenda de promoción cultural y turística En el marco de los programas de colaboración Entre ambas naciones y de los acuerdos adoptados El titular de la Secretaría General de Gobierno Acudió a dicha reunión Por encomienda del gobernador del estado Rafael Moreno Valle Para dialogar sobre las áreas de mayor interés Que corresponden a los siguientes asuntos Apoyo a la promoción y desarrollo del proyecto del Museo Internacional del Barroco Colaboración de la Embajada para fortalecer la oferta cultural De los festivales internacionales de Puebla Como el 5 de mayo y el de Teatro Héctor Azar Así como la promoción turística y cultural De dichos eventos Impulsar un acuerdo de colaboración en materia editorial Fortalecer las relaciones en torno a la conmemoración Del 5 de mayo y su hernamiento Con la batalla de Hestinburg Durante la guerra civil estadounidense Finalmente entre otros temas tratados Se busca impulsar un programa de colaboración Entre el registro civil del estado de Puebla Y el área que brinda servicios consulares A los migrantes poblanos en la Unión Americana El secretario Luis Maldonado Venegas Retornó a la capital Para estar presente y atento A los procesos selectivos de las juntas auxiliares Que se desarrollaron el fin de semana ¡Gracias! 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 Realiza la SECOTRADE La primera feria de empleo para jóvenes, esta feria de empleo que se realiza precisamente por parte del gobierno del Estado en compañía del Instituto Poblano de la Juventud y también algunas otras dependencias, esto como oportunidad para los jóvenes. Con el objetivo de incorporar al mercado laboral a jóvenes poblanos que buscan una oportunidad de empleo, el gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, en colaboración con el Servicio Nacional de Empleo y el Instituto Poblano de la Juventud, realizaron la primera feria de empleo para jóvenes en donde se ofertaron 2.111 vacantes de diferentes niveles con participación de 57 empresas, Antonio Gali López, titular de la Secotrade, Vanessa Barajona de la Rosa, delegada federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Guillermo Almazán Smith, director del Instituto Poblano de la Juventud, pusieron en marcha la primera feria de empleo para jóvenes que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Poblano de la Ciudad de Puebla. El secretario Antonio Gali López hizo un llamado a los jóvenes a seguir participando con determinación, audacia y pasión en la transformación de Puebla. Asimismo, les comentó, tenemos un gran reto, pero también un gran compromiso de generarles a ustedes una oportunidad digna de trabajo en igualdad de circunstancias. El funcionario estatal remarcó que el gobernador Rafael Moreno Valle ha sido muy puntual en las instrucciones que ha girado a todos sus colaboradores para trabajar intensamente y con resultados tangibles que para la economía y la calidad de vida de los poblanos mejoren. Con acciones como estas, el gobierno del estado impulsa la generación de oportunidades en beneficio de los jóvenes poblanos a través de una mayor inclusión laboral. Continuando con la información estatal, llegará a Puebla la Olimpiada Nacional, el Campeonato Panamericano de Ciclismo y el Festival Deportivo Mexicano. Gracias a todos. Y nos sentimos muy honrados de poder ser anfitriones por primera vez de la Universiada 2014. Mi reconocimiento al liderazgo del señor rector Alfonso Esparza por haber gestionado este importante evento, la participación de Tony Gally, presidente municipal de Puebla, de Jesús Mena, director general de la CONADE y por supuesto también agradecemos al señor rector y responsable del Conde. Solo me resta, amigas y amigos, desearles mucho éxito, mi reconocimiento a los atletas y estoy seguro que una vez más estaremos demostrando que Puebla tiene la capacidad de poder llevar a cabo eventos de clase mundial. Es un honor para un servidor darles la más cordial de las bienvenidas a este gran evento, la Universidad Nacional UAP 2014, ya que para la benemérita Universidad Autónoma de Puebla es la primera ocasión en que es sede de este magno evento, en donde tenemos la satisfacción de recibir a más de 205 instituciones de educación superior que competirán en diversas disciplinas. Por ello, podemos afirmar que los más de 6 mil 500 deportistas que hoy inician esta justa deportiva son los más destacados del país. Reciban todos ustedes nuestra felicitación y reconocimiento a su talento, dedicación, alto desempeño, lo cual les permite representar dignamente a sus instituciones. La práctica de las diversas disciplinas deportivas es un instrumento invaluable para alcanzar tal propósito, además de que permite a la universidad vincularse de manera más amplia con la sociedad. Apreciamos la oportunidad de ser sede de esta universidad en la que esperamos la asistencia de más de 50 mil espectadores, por lo que deseamos que aliente a los asistentes a practicar algún deporte. Señor gobernador Rafael Moreno Valle, muchas gracias por el apoyo, no de ahora, sino de siempre. Apenas hace unos meses el Campeonato Mundial de Taekwondo, hoy la universidad, viene la Olimpiada Nacional, el Campeonato Panamericano de Ciclismo y el Festival Deportivo Mexicano. Gracias por ese compromiso, señor gobernador, para el deporte y para los deportistas de Puebla y de México, por supuesto. Hoy se cumplen 18 años que tenemos la Universidad Nacional en esta sede en donde seguramente vamos a poder dar testimonio de los muchos avances y progresos de cada uno de ustedes en sus diferentes disciplinas deportivas. Es para mí un honor, en nombre del presidente Enrique Peña Nieto, desearle éxito a todos, a los más de 6 mil 500 atletas que van a estar participando. Ustedes y sólo ustedes son la máxima aspiración que tiene el gobierno de la República, porque ustedes son atletas y ustedes son estudiantes. Y eso es lo que queremos y lo que buscamos y por lo cual nos esforzamos todos los días. Rafael Moreno Valle Así anuncia la construcción de un centro de servicios de salud ampliados en Cañada, Morelos. Por lo tanto, señor presidente, le tomo la palabra y vamos a hacer aquí un compromiso público. Yo le decía al presidente que estaríamos hablando de una inversión de 30 millones de pesos entre la infraestructura y el equipamiento, porque ya mandé a la gente de salud a revisarlo y consideramos que es mejor hacer uno totalmente nuevo que tratar de ampliar el que existe actualmente. Por último, con la información estatal, se realiza foros sobre protección a víctimas del delito y derechos humanos. La ley de víctimas para el Estado de Puebla es una alta responsabilidad que quienes estamos involucrados en la implementación del nuevo sistema de justicia penal vemos como un engranaje que consolida este sistema. Por ello, este foro que con el apoyo del programa de seguridad y justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID México, se desarrolla en Puebla. Es una gran responsabilidad la iniciativa que se deberá presentar próximamente y el debate que tendrá lugar en el Honorable Congreso para que Puebla esté al tanto de las responsabilidades que en materia de víctimas se tienen a nivel federal. Por eso, me es muy grato que ponentes tan distribuidos, servidores públicos con altas responsabilidades, hayan aceptado la invitación para participar en los paneles de debate, en las mesas de discusión y tener un documento necesario para que la sociedad civil y el servicio público de los tres poderes del Estado puedan impulsar una ley acorde y necesaria para atender a las víctimas de los delitos y de violaciones a derechos humanos. Gracias. Gracias. Y también su atención a todos ustedes a nombre del teólogo Edmundo Vásquez Moso, su servidora y amiga Refugio Sánchez se despide de ustedes y nos vemos el día de mañana. También invitar a las mamás que lleven a sus pequeñitos el día de mañana a las 4 de la tarde en el Auditorio Municipal estarán realizando el Ayuntamiento de Libres un evento alusivo al festejo del día del niño el 30 de abril, así que se hace la invitación extensa a todos esos pequeñitos para que puedan asistir y se diviertan en este evento con esto terminamos, que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana con más información a través de Notivision iluminación y electrónica, presento Notivision Notivision Ven a acordearte con las estrellas la diversión y la cultura en la feria más espectacular la más grande y la verdadera feria de altura con eventos únicos como Show Sobrelleno Co-Cards Exposición Pueblos Mágicos espectáculos infantiles, lucha libre corrida de toros y conciertos con los artistas del momento no te la pierdas de 11 de abril al 11 de mayo Feria de Puebla, como nunca, como ninguna Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Puebla juntos hacemos más